Mira, alta gama o baja Si, lo que quieras Te escucho entrecortado Si, ahora si Gol del Atleti Moni Gol del Atleti Si Oye, socio Te tengo un chisme No, te escucho entrecortado Me gustaría que tu voz saliera en mis vídeos Te digo como se hace Para que lo hagas Transmitir A ver como era Que no me acuerdo Grupos Ah si En grupos Ir a Privacidad del grupo No Adiós No, no me acuerdo Uf, no me acuerdo como se hace Primo Cristian Que tal Habla, habla o te saco Habla o te saco del grupo Cristian Primo Tienes 5 segundos Para que hables O si no te saco del grupo Cristian A mi no me gusta Que publiques mi voz Por tu casa Porque me distraen A ver como era Transmitir No era Primo, que tal Aquí jugando con Con Diego Es el único amigo Que tiene GTA Oye Cristian Al final Como hacemos Para que salga la voz Diego Que haces Que pasó Sos Diego Se te escucha entrecortado Y eso que tu tienes fibra De los 5 Ah y tu lo tienes conectado Por medio de Mi primo Esta en los 5 millones También Cristian Si, si, si Diego Tu tienes el Battlefield O no Y porque no te lo compras Si vale 5 euros Ah Y te gusta Y que nivel tienes Que nivel tienes Que hiciste ¿Por qué me dejaste saca tirado? Joder Primo va ganando el Atleti Primo Yo si Si Espera Diego Que voy Primo Entonces cuando te vas a pillar El ¿Cuándo te vas a pillar El GTA Primo? Cuando tenga dinero Y cuando valga Menos de 30 euros Espera ¿Por qué coges ese coche Diego? Si puedes llamar al helicóptero Joder Diego Mira mi Mira mi coche Está aquí Ven Diego Vente para acá Pero si no Pero si no Nunca llegamos con ese coche Que tienes No llegamos nunca Vamos a darte Que te montes ¿Haces eso al vehículo A Diego? No ¿Qué haces? Me pone nervioso Diego Bueno Activa el chat Diego A ver si graba esto O no graba Dale 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 A ver si lo alcanzas ¿Qué pasa primo? ¿Todo bien? Todo bien Todo correcto Ah ¿Ha subido de nivel o no? Yo si bastante ¿Verdad? ¿En serio? Te lo marco Ven Te lo marco Diego Ya De internet Espera espera Pero hace al lado Hace al lado Pero no acelere tanto Joder Preciso Tenía que recargar Chócalo 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 De un ladito Ahí Mételo El coche En el lado Joder Grita Grita ¡Diego! Joder Diego Darse adelante Ahí 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 Joder Qué malo soy Macho Para jugar esto Si estuviera Mi prístico ¿Qué haces Diego? ¿Por qué aparcas? Ay Diego ¿Cómo es ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Joder Si hubiera tan fácil Diego Te lo juro Que es difícil Yo creo que primero Se estalla el coche Toma conduce tú Toma conduce tú Dale dale rápido que viene la gente Dale dale Así estamos solitos Pues ahora viene mi primo cristian y nos mata Nos roba los coches No Te falta comprarte el cable Diego Definitivamente ¿Ah? Joder Si porque está fatal Este internet Se buguea Se corta la voz del audio Da igual Diego Sigue derecho ¿Qué te escuchas Diego? Si pero Y como es Y tú como escuchas A Diego Cristian Pues entrecortado Entrecortado Si Es que Diego Tiene un mega de internet Antes que jugamos ¿Cuál? ¿Qué va? Buah Está peor que yo Jajaja Tiene 30 pero en el bolsillo guardado Porque no lo veo Macho Entonces porque no se escucha bien Bueno Diego ¿Y por qué no pone la playstation Al lado del router Y el cable hdmi conectado al televisor? Claro Joder Diego ¿Por qué has hecho esto así? Primo Vate el 5 Primo Espera Yo juego un ratito el GTA A mi me gusta el GTA Primo Cuando me lo compre Fijo que este ya no le va a interesar A mi me gusta A mi me encanta el GTA ¿Eh? Uy cuidado Compraselo Cierto Diego Que se lo compre No Diego Se tiene que comprar El Battlefield 4 Y Cristian Se tiene que comprar el GTA Y así jugamos los 3 ¿Quién? Sí pero el juego El Battlefield 4 Es una pasada A mi me gusta A pesar de ser del 2015 Tiene buenos gráficos Bueno Tampoco hables como si fuese viejo Es que Ah lo vas a entregar ya Diego No Pero yo Tú tienes dos Ah vale Vale Pues nada Déjame el más caro a mi Sabías que tú ganas más dinero Si Si lo entregas tú Antes de llegar allá Eso es lo que yo he escuchado Antes de llegar allá Yo no llego Sino que yo te espero Para que entregues los dos Y verás que te da pasta Cristian entonces Que te vas a hacer Te vas a hacer la cuenta cheteada ¿O no? No yo no Yo limpio Desde cero Oye pero tú no me puedes pasar O algo O algo ¿Millones? No ¿Me prestas un millón y puedo? No no puedo ¿Cómo que no? No no se puede Se puede No se puede pasar O sea se puede robar cosas Tal y cual Y no me puedes Cansear cinco millones No no se puede Si no ya le hubiera dado Unos cuantos centavos a Diego Pues nada tendría que No me puedes prestar coches Coches para que tú conduzcas No para que yo venda No tendríamos que hacer misiones Cristian Esto como se sale aquí